Y por eso le ofrezco a la señora Díaz que trabajemos juntos, pero no para perder el tiempo en diálogos estériles, sino que trabajemos juntos para abordar los reales, los problemas reales y fundamentales que tienen el conjunto de los andaluces. Reformas que son necesarias, reformas que son urgentes, que no tienen más dilación. Por eso le pido que negociemos los presupuestos de la Junta de Andalucía, el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía y el Partido Popular de Andalucía, bajo las siguientes premisas. La primera premisa, reducir la presión fiscal que soportamos los andaluces. No podemos, no podemos y no debemos y no lo va a permitir este grupo parlamentario que los andaluces seamos los españoles que más impuestos pagamos. Segunda premisa, hay que gestionar mejor, hay que ejecutar los presupuestos, hay que introducir elementos de eficiencia y de eficacia en la gestión pública. Esa es una premisa absolutamente fundamental para estos presupuestos. Tercera premisa, no podemos seguir haciendo recortes en servicios públicos que son absolutamente esenciales, como son la sanidad, como son la educación o como son los sectores productivos que generan empleo para el conjunto de Andalucía. La cuarta premisa, hay que revisar los gastos superfluos. Tenemos una Administración política, tenemos mucho gasto que no está determinado, tenemos mucho gasto que no está fiscalizado, tenemos mucho gasto que no tiene interés social para Andalucía. Vamos a revisar ese gasto superfluo, vamos a eliminarlo y a reorientar esas partidas, esos recursos públicos para gastos necesarios. Y, por último, algo que me parece fundamental, absolutamente fundamental, que es recuperar los miles de millones, miles de millones defraudados en nuestra tierra a la Administración de la Junta de Andalucía por la incapacidad del Gobierno andaluz para fiscalizar y para control su propio gasto público.